¿Tu pareja ha cambiado su actitud contigo? ¿Tu esposa está distante? ¿Tu matrimonio depende de un hilo, o ya se acabó y no sabes qué hacer? Si siempre te has preguntado cómo puedo reconquistar a mi esposa y poder salvar tu relación para estar bien con ella de aquí en adelante, este video es para ti. Si notas que tu esposa no es la misma y se siente incómoda con la relación desde hace algún tiempo, es posible que se esté planteando terminar la relación. Si deseas salvar tu matrimonio antes de que tu esposa ponga punto y final a vuestra relación de pareja, debes ponerte manos a la obra lo antes posible. Ya que aunque parezca mentira, en las relaciones de pareja que penden de un hilo el tiempo juega un papel realmente importante. Es evidente que si la relación entre ambos ha empeorado y la tensión es más que evidente en el ambiente, es muy posible que una de las dos partes haya cometido más de un error durante la relación que está logrando acabar con el amor. Pocos hombres se dan verdadera cuenta de que están haciendo las cosas mal hasta que la relación no termina. Es importante que si percibes que algo no marcha bien, ponga solución inmediata. Entonces, ¿cómo puedo reconquistar a mi esposa? Sin lugar a dudas es la pregunta que más hombres se hacen. Diariamente miles de parejas ponen fin a su relación, miles de matrimonios se rompen debido a que no se han hecho las cosas adecuadamente. En muchas ocasiones son los hombres quienes cometen error tras error, y solamente se dan cuenta de ello cuando ya es demasiado tarde. 1. Falta de comunicación. Uno de los grandes enemigos de toda pareja es la falta de comunicación. Y es que, si antes de que tu matrimonio entrase en crisis la comunicación entre ambos ya era escasa, ahí tienes uno de los grandes errores a solventar. La comunicación es básica para mantener una relación sana y duradera. 2. Sé positivo. Si deseas reconquistar a tu esposa es importante que mantengas una actitud positiva en todo momento. No dejes que te dominen pensamientos como, no que sé hacer para reconquistar a mi esposa, estoy perdido. Si consigues cambiar tu actitud pensando siempre en positivo, lograrás enfocarte por el camino correcto. 3. Cuida tu aspecto. La dejadez solamente puede alejar a tu esposa de tu lado. Lucir como un auténtico caballero te ayudará demasiado y dará la imagen mejor que la que tenías antes. Así no le dará motivos a ella como el de avergonzarla cuando te vean junto a ti. 4. Sorprenderla. Tu mujer debe ser un pilar básico en tu vida, por tanto debes tratarla como se merece, y para ello nada mejor que decirle piropos, hacerle regalos inesperados, o enviarle un ramo de flores al trabajo. Sé perfectamente lo difícil que es pasar por una separación y ruptura, por eso mismo quiero ayudarte. Accede ahora mismo a información exclusiva para ti. La estrategia más seria, inteligente y real, para salvar tu matrimonio. Esta estrategia está adaptada para hombres y mujeres. Haz clic aquí abajo en la descripción de este video. Y por favor, no te olvides de suscribirte, comentar, un me gusta, y compartir el video. Gracias.